Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de CineLibertad.com Hoy en Críticas en un Minuto, vuestra sección favorita, vamos a hablaros de Yucatán Y vamos a hacer nuestra particular tesis doctoral sobre la comedia española 2018 Tres comedias están haciendo este año las delicias de los espectadores autóctonos como El Mejor Verano de Mi Vida que propone que nunca es tarde para reformarse Campeones, que defiende la dignidad del discapacitado, siendo la candidata española para los Oscar y la cinta en cuestión, Yucatán El secreto del éxito de estas comedias es que no ofenden a nadie transmiten optimismo y esperanza y sobre todo dejan más bien al lado la ideología tan marcada en los últimos 30 años de nuestro cine de supuesto signo progresista Por esas razones rescatamos de la cartelera Yucatán El encargado de llevar a cabo este proyecto ha sido Daniel Monzón al que recordarán Por el Niño y Por Celda 211 que es una de las pocas películas de nuestra nación que se muestran críticas con la banda terrorista ETA En esta ocasión se decanta por el difícil género de la comedia Su divertido trabajo viene respaldado por un sólido guión escrito por él mismo cargado de sorpresas y bastantes acertados giros argumentales Este largometraje vive de las fuentes del cine clásico americano de dicha temática Salvo en contadas ocasiones es una película que puede verse en familia Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra Además ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video